Hoy Coahuila, 24 horas de información directa. Bueno, pues se llegó el día porque los hombres aman a las cabronas y Betty Monroe con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida a Monclova. Muy bien, muy contenta de estar en Monclova y presentar esta obra tan divertida, una comedia donde las personas pueden encontrar algunos tips para ser mejores. Excelente, Betty. ¿Cuál es el papel que desempeñas tú dentro de esta apuesta? Pues la cabrona. ¿Cómo se puede definir una mujer cabrona? Yo creo que una mujer cabrona no es tanto que sea una hija de su tal por cual, ¿no? Más bien es una mujer que deja sus derechos al pie, no deja que la sobajen, una mujer que tiene muy en claro lo que quiere en su vida y no va a cambiar nada de lo que tiene por un hombre o por una pareja. Muy bien, para finalizar, ¿cómo sería si una mujer cabrona, es lo que nos acabas de mencionar, cómo es un hombre cabrón? Hijo, yo creo que es distinto, pero pues a lo mejor que tenga carácter un hombre que... es que es un gran problema. Creo que los hombres confunden la palabra cabrón con ser pasados de lanza, ¿no?, con las mujeres. Creo que un hombre cabrón tendría también que tener carácter, estar de acuerdo con sus convicciones y no dejar que nadie le cambie su forma de pensar. Es lo mismo, que tenga... bien puestos los aguacates. Ok, un mensaje, Betty, nada más a todas las mujeres que en su momento han querido ser cabronas en cualquiera de sus expresiones de la palabra. Bueno, pues un mensaje para todas aquellas que siempre han querido ser cabronas, nada más tengan en cuenta que lo más importante es lo que piensan, que nadie se los cambie y que siguen adelante con sus valores. Y sobre todo, no dejar que nadie pisotee su dignidad. Nadie, nadie puede hacerlo. Muy bien, Betty, te agradezco. Bienvenida a Monclo de nuevo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Ya lo escuchó usted, Betty Monro. Muchas gracias. El Coahuila. 24 horas de información directa. De información directa.